Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los diferentes tamaños de la cerveza. Una caña. Una caña son 25 centilitros. Un tercio, por favor. Un tercio son 33 centilitros. Una jarra, por favor. Una jarra son 50 centilitros, o sea, medio litro. Pues ahora hay que bebérsela. Se me ha ido por el otro lado. Corta, corta. 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 Corta.